¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online, y director de la Academia de Español. Y en este podcast te voy a hablar de... ¡Ah sí! De mi primera anécdota post cuarentena. El sábado, básicamente, fui a tomar unas cervezas con unos amigos, y me pasó algo que fue... bueno... considero que fue gracioso, y podríamos escuchar esta historia para aprender un poquito de vocabulario. Pero antes de empezar, voy a responder a una de las preguntas que me ha hecho un estudiante de la Academia de Español. Esta chica se llama... ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ana! Aquí está Ana. Y bueno, Ana, pues la verdad es que nos pregunta... ¿Podrías explicar la diferencia entre de paso, por cierto, y a propósito, por favor? Entiendo que son diferentes formas de decir by the way. Pero siento que hay ciertas reglas o preferencias de cómo usarlas. Vale, pues Ana, la verdad es que tu pregunta es bastante buena. Antes de responder, te voy a pedir que hagas una diferenciación entre de paso, por un lado, y a propósito, y por cierto, por otro. Porque de hecho, si buscas en el diccionario el significado de por cierto, lo primero que te va a salir va a ser a propósito. Utilizamos por cierto, y a propósito, es cuando estamos hablando de un tema, y queremos añadir información relacionada con lo que estamos diciendo, o incluso queremos cambiar de tema. Por cierto, has hecho muy bien en preguntarme, en hacerme esta pregunta, porque me parece una pregunta interesantísima para todos los estudiantes de español. ¡Muchas gracias, Ana! Bien, voy a continuar con lo que he dicho. ¿Ves como ahí he metido el por cierto? Bien, voy a continuar. Se utilizan para añadir temas que están relacionados, o no. Podemos también cambiar de tema. Imagina que por ejemplo, Ana, tú y yo nos encontramos un día por la calle, y yo te digo, ¡Hola Ana! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola Vicente! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Todo bien? ¿Y tu academia? ¡Bien! ¿Y tu trabajo? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo va todo? ¡Bien! Pues mira, el trabajo bien, han contratado a más personas ahora, estamos trabajando de una forma más eficaz, etcétera, etcétera. Y yo te pregunto, por cierto, Ana, ¿al final te ascendieron o no te ascendieron? Al decir por cierto, es porque voy a introducir algo que en este caso, está relacionado con el tema anterior. Pero imagina que tú me dices, ¡Bien, Vicente! ¡Muy bien! Han contratado a mucha gente, estamos trabajando de una forma más eficaz, bla bla bla... Y yo te digo, ¡Por cierto, Ana! ¿Tu hijo qué tal está? ¿Cómo está tu hijo? En este caso, he utilizado por cierto, de la misma forma que antes, pero estoy, digamos, cambiando un poco de tema, porque tú estabas hablando del trabajo, y yo ahora te pregunto por tu hijo. Y está bien, está perfecto. Tu hijo, tu hija, o cualquier persona, da igual. Y está bien, ¿vale? Y por cierto, y a propósito, serían muy parecidos. De hecho, yo podría haber dicho, ¡A propósito, Ana! ¿Al final te ascendieron o no? Tendría casi casi el mismo significado. Yo personalmente utilizo mucho más, por cierto. De hecho, lo utilizo mucho. ¡Bien! Y de paso, ¿cuándo utilizamos ese de paso? ¿Vale? Pues, de paso lo utilizamos, me lo he apuntado y todo. Y es cuando estamos haciendo algo, y queremos aprovechar esta ocasión para hacer otra cosa. Por ejemplo, si os está gustando este vídeo, por favor, darle a Me Gusta al vídeo. Y de paso, suscribíos al canal también. Estáis haciendo una acción, y yo, de paso, os pido que hagáis otra acción. Es como que estoy continuando esas acciones. Por ejemplo, Ana... ¡Uy, Ana! Hoy te estoy poniendo a ti de ejemplo en todo, ¿eh? Vale. Imagina que te llamo... ¡Ana! ¿Vienes a mi casa? ¡Sí, sí, Vicente! ¡Estoy de camino! Y digo, vale, vale, Ana. Oye, ¿podrías comprar en la tienda unos refrescos, por favor? ¡Sí, sí! ¡Claro, claro! Y digo, y de paso, compra unas patatas fritas. O sea, ya que estás comprando refrescos, compra patatas fritas. ¿Entiendes? ¡Exactamente! Y es cuando queremos continuar esa acción. Ana, ha sido una pregunta muy, muy buena, y espero que mi respuesta te haya servido, ¿vale? Si no, escríbeme otro mensaje en las preguntas del podcast de la Academia Español, y yo te responderé sin ningún problema. Pero bueno, vamos a empezar con el podcast de hoy, y vamos a escuchar esta historia, esta pequeña y breve anécdota que me pasó el sábado pasado, y que bueno, pues es un poco graciosa, voy a intentar introducir un poquito de vocabulario, para que podáis aprender español, y retener este vocabulario de la mejor forma posible. A propósito... A propósito... O por cierto, si sois estudiantes de la Academia Online, os podéis descargar este PDF, en el podcast número 23, abrís el podcast, y encontraréis un botón rojo, muy grande, que pone Descargar PDF. Os descargáis el PDF, y os voy a dejar unas actividades, para que practiquéis con el vocabulario de este podcast. Os voy a dejar algunas actividades para que practiquéis con este vocabulario, y estoy seguro de que un poquito vais a aprender, ¿vale? Y también tendréis la transcripción, etcétera, etcétera. Así que, ¡no me entretengo más! ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues como te he dicho, te voy a contar una breve anécdota, que me pasó el otro día, con mis amigos. Bueno, como sabes, en España, la mayoría de las ciudades, ya podemos salir a la calle, podemos ir a los restaurantes, a tomar algo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues llevamos así ya dos semanas, pero la primera semana, yo personalmente, no quería salir por un poquito de... quería mantenerme en casa. Pero la semana pasada, pues, nos reunimos, un grupo de amigos, nada, éramos, creo que éramos cuatro amigos, tampoco éramos muchos, ¿vale? No éramos muchos. Bien, y decidimos ir a tomar unas cervezas, porque la verdad es que se echa de menos, se echa un poquito de menos, estas tardes de cervecitas, las terrazas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues antes de ir al bar, mis amigos y yo, pues, llamamos para reservar una mesa. Porque hay que tener en cuenta que ahora mismo, los bares de España tienen un aforo limitado. Tienen un aforo limitado al 50%, si no me equivoco. Por lo tanto, sólo tienen la mitad de las mesas disponibles para los clientes. Por eso, tienes que llamar y reservar una mesa, porque hay muy pocas mesas. ¿Vale? Bien, pues mis amigos y yo, decidimos llamar al bar que solemos ir, la verdad, que está muy cerca de la playa, y llamamos para reservar, porque queríamos ir a tomar unas pintas, unas pintas de cerveza, ¿vale? Unas pintas. Y bueno, pues fuimos al bar, y nos sentamos, nos sentamos, nos atendió el camarero, el camarero y la camarera, había un chico y una chica, siempre están los mismos. Y bueno, nos atendió el camarero, le saludamos, porque lo conocemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, me alegro de que estés de vuelta, etcétera, etcétera. Y nos preguntó, bueno, chicos, ¿qué os pongo? Y bueno, pues todos dijimos, bueno, pues yo una pinta, yo otra pinta, yo otra pinta. Y mi amigo, pues se pidió un copazo. Se pidió una copa. Bueno, más que una copa, era un copazo. Porque era una copa así de grande, una copa, se llaman copa de balón, ¿vale? De una copa enorme, con vodka. Y bueno, eso para mí es un copazo. Bueno, pues nos pidimos unas cervezas, mi amigo un copazo, y estuvimos hablando, hablando, hablando. Y de repente, de repente, apareció la exnovia de mi amigo. La exnovia de mi amigo. Y bueno, pues la verdad es que no tienen una relación buena, tampoco tienen una relación mala, sin más. Sin más, la verdad. Y bueno, y de pronto, de pronto, veo que mi amigo se agacha. Hace así, y se agacha, se agacha, se esconde, ¿no? Y estaba agachado en la mesa. Y nos miramos todos, nos miramos todos, como diciendo, ¿qué está haciendo? Mientras tanto, mi amigo seguía agachado. Y nosotros nos mirábamos. Y de repente, la muchacha, su exnovia, se dio cuenta, se dio cuenta, de que éramos nosotros. De que, bueno, no tenemos una relación especial, pero somos conocidos. Somos conocidos por su relación, y somos conocidos. Y la muchacha, pues es muy educada, y vino a saludarnos, la verdad. Bueno, vino a saludarnos, nos levantamos, nos pusimos de pie, nos pusimos de pie, y la saludamos, ¿no? Con el... el saludo... Covid friendly, ¿no? El saludo con el codo. La saludamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Y ella, pues, se dio cuenta, de que mi amigo estaba agachado. Y le dijo... Se quedó mirándolo, y la verdad es que en una situación muy incómoda, pero bueno... Y le dijo... Roberto, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Y el chaval, pues mi amigo, la verdad es que no sabía qué decir. No tenía ni idea. Se quedó en blanco. Se quedó en blanco. Se quedó blanco como la pared. Se quedó así. Y dijo... Nada, estirando las piernas. Y la verdad es que fue una situación muy graciosa, porque claro, el chaval, mi amigo, estaba escondido. Se estaba escondiendo. Y la muchacha, pues, lo pilló. Lo pilló con las manos en la masa. Lo pilló con las manos en la masa. Y bueno, pues, fue gracioso, porque le preguntó ¿qué estás haciendo? Y le dijo que estaba estirando las piernas, como si estuviera haciendo deporte. Como si estuviera haciendo deporte. Y bueno, pues la verdad es que, nos reímos, la muchacha se rió, y bueno, pues todo quedó ahí en una tontería, en una broma, y nada, pues nosotros nos sentamos, y nos pedimos otra ronda, y ya está. No pasó nada más así interesante. Pero esa situación, pues la verdad es que fue bastante graciosa, y bueno, pues, no sé, es una anécdota curiosa, y nada, y ahora, pues, lo llamamos Mr. Estiramientos. Porque como dijo que estaba estirando las piernas, pues ahora, a partir de ahora, lo vamos a llamar Mr. Estiramientos. Bueno, la próxima vez, pues, que no se esconda, que no se esconda. Y bueno, ya está. Eso fue la anécdota. La verdad que fue curiosa, y ¡tah! Bueno, pues has escuchado esta anécdota. Ahora quiero que prestes atención, porque aunque ha parecido una anécdota breve, interesante, y muy graciosa, he introducido mucho vocabulario que quizás sea interesante. Por ejemplo, mientras te contaba la anécdota, he dicho de repente, de pronto, y digo, mientras tanto, mi amigo estaba agachado. Estar agachado, ponerse de pie, pillar a alguien con las manos en la masa, quedarse en blanco, quedarse blanco como la pared, que son muy parecidas, y mucho más vocabulario que he ido introduciendo en esta historia, que es una historia real, ¿eh? Es una historia real, ¿vale? No me la he inventado. Es real, es graciosa, y ahora mi amigo Roberto, se llama Mr. Estiramientos. Es el mote que le vamos a poner de aquí en adelante. Y bueno, pues esa ha sido la anécdota de hoy. Si te ha gustado este podcast, y te gusta todo lo que hago, el trabajo que hago aquí en Youtube, y en Spotify, y en la Academia Español, en todos lados, por favor, deja simplemente un like, para que yo sepa que te gusta para este tipo de contenido, y nada, simplemente eso. Espero que hayas aprendido un montón de español en el podcast de hoy, y nos vemos en el próximo podcast. ¡HASTA LUEGO!